Desde el pasaje Malecón Rimac, en el distrito de San Martín de Porres. Ustedes han sido testigos precisamente de este trabajo por parte de los agentes de rescate de la Policía Nacional, quienes han llegado para reanudar las labores de búsqueda, rescate y o recuperación de las dos víctimas que cayeron, cayeron ayer al borde del río Rimac, aquí en el distrito de San Martín de Porres. Estamos hablando de una mujer, una madre de familia de aproximadamente 37 años, junto a su hijo de 18 años. Ellos se encontraban en uno de los ambientes de esta vivienda, de unos dos pisos, tres pisos, aquí en San Martín de Porres, y con la fuerza del cauce de este afluente, ha ido carcomiendo los cimientos, tierra firme, haciendo que este espacio de la casa se diera, llevándose consigo a estas dos personas, a la madre y junto a su hijo. Ahora mismo están siendo informadas de la situación, después de más de 12 horas de trabajo, este agente de rescate de la Policía Nacional, junto a estas dos mujeres, que también son familiares de la señora María Rosana Lizárraga Reyes y de su hijo, de su hijo, este muchacho de nombre Rubén, quienes se encontraban cerca al lavadero y desafortunadamente han sido, hasta el momento, devorados por la fuerza de la naturaleza. La vía de ingreso de la casa y la familia de esta mujer y de este joven están aquí a la expectativa, han podido retirar a este animalito, al gatito, que al parecer estaba dentro de la casa. ¿Qué hora, esto, cómo las agarró usted, señora? Porque vemos que es una familia, es una vivienda multifamiliar, ustedes estaban cenando, estaban llegando de trabajar. Sí, ya estaban, ya iban a descansar, ya. Sí. ¿Qué información les ha podido dar con respecto a la señora María y a Rubén? Me dicen de que está abajo, entre las piedras, que no la pueden sacar nada más, me dicen de mi cuñada y de mi sobrino. No sé si mi sobrino también está ahí, pero de mi cuñada parece que sí, ya nos han confirmado que está ahí, entre las piedras. Esta es la cuñada de la señora María. Señora, esto que nos dice es muy, muy delicado. ¿Le han confirmado, en todo caso, que ha ocurrido el deceso de la señora? Nos han dicho que está ahí, aparentemente, por eso quieren sacar, porque ven un polo y un brazo, que supuestamente es de una mujer. Si es así, nosotros extendemos nuestras condolencias, si es que han recibido ese tipo de confirmación. En cuanto al joven, a Rubén, todavía están, no pierden las esperanzas. Sí, sí, no sabemos de él todavía porque no nos han dicho. Entonces, no sabemos nada, como le digo, de mi sobrino. No sé nada. Gracias. 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 Gracias.